Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de BOTS, pero antes vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 53, para luego hablar del capítulo 54. Lo primero que vimos fue que Tarzán llegó a su casa el día siguiente, y eso sí, pidiendo desayuno. Este les dijo a sus compañeros que no estaba mal, que no era nada, que simplemente tenía unas venas inflamadas, pero que el resto estaba muy bien, pero que sí quería incapacitarse para poder descansar un poco. Así que no estaban muy lejos de la realidad los que decían que este quería aprovechar este show que hizo como para poder descansar y no hacer nada por un tiempo. Y vimos que en la prueba, aunque Gama y Beta se aliaron definitivamente, a Gama no les sale ni una, porque Alpha con todo y estrategia les ganó el segundo lugar de esta prueba. Para mañana veremos el desafío de sentencia y servicio, donde los participantes tendrán que luchar por no quedarse en los servicios de la casa. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los invito para que comenten y además nos sigan a través de todas las redes sociales.